Nuestro tema de la semana es el SIDA y precisamente el Seguro Social anunció la aplicación, déjenme le platico, pues en este contexto del tema de la semana, anunció la aplicación del protocolo de atención integral del VIH, esto en beneficio de más de 79 mil derechohabientes que son atendidos por este virus. Esta acción coloca al IMSS a la vanguardia en temas de prevención, de diagnóstico, tratamiento y la reincorporación de los pacientes. El IMSS continúa desarrollando herramientas innovadoras, pues con la participación de expertos y organizaciones civiles, lo que permite una mejor atención en casos de VIH. Y mire, el coordinador general de los derechos habientes con VIH del IMSS alertó que la carencia de campañas de prevención del SIDA ha provocado un repunte de contagios en el país. A 18 años de la creación de la Asociación Civil de Derecho Habientes viviendo con VIH del IMSS, su coordinador general, Luis Adrián Quiró, señaló a Grupo Imagen que la ignorancia, la falta de campañas de prevención y la carencia de una atención médica integral son factores que siguen estigmatizando y provocando discriminación a las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana. Una enfermedad que tan solo en 2020, de acuerdo al Inegi, cobró la vida de 4 mil 573 mexicanos, entre quienes el 28 por ciento no contaba con atención en ninguna institución de salud. Además, la situación se agrava, señaló el también vocal del CONACIDA, debido a que los pacientes están presentando un envejecimiento prematuro con distintas comorbilidades. Entonces, hoy tenemos, aparte de VIH, envejecimiento prematuro. Hoy tenemos problemas relacionados con comorbilidades como insuficiencia renal, dislipidemias, riesgo cardiovascular, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, más aparte la toxicidad de los medicamentos por el que está prolongada de esos. En contraste con los pacientes de VIH adscritos al IMSS que reciben atención integral, las personas sin seguridad social que son atendidas en el Insabi tienen que sufragar algunos gastos médicos enfrentando el desabasto de medicamentos. Pero si hay una persona que está en el Insabi, es decir, que no cuenta con seguridad social y tiene hipertensión, diabetes u otras, el gasto tiene que ser de bolsillo, porque no hemos acabado que el Insabi cubra todos esos procesos. Luis Adrián Quirós también alertó que la carencia de campañas de prevención del VIH provocan ya un repunte de contagios en el país. ¿Ha impactado negativamente al VIH y al diagnóstico? Sí, porque entonces el Estado ha llegado muy tarde a generar estos diagnósticos. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva.